Arrancan los competidores de la sexta competencia de la tarde. La partida es bastante pareja. Saltar rápidamente por la parte central de la cancha el caballo Tonalins a tratar de tomar la punta. Ataca por dentro el caballo Bressworth, que es apurado por Jaramillo y trata de tomar el primer lugar. En el tercero por la baranda aparece Tom Filling. En el cuarto está el caballo Gigi Conquest. Luego trata de movilizarse por la parte externa del ejemplar Samaronte. Más atrás dejan a Brasho Di Ferro. Mientras que en el último lugar se ha quedado el caballo El Solitario. Domina el tres Bressworth por la segunda línea. Ataca Tonalins por la parte externa. Brasho Di Ferro se une a la pelea. Tom Filling está cuarto. En el quinto Gigi Conquest. Luego trata de movilizarse el ocho. El caballo Samaronte y continúa el caballo El Solitario. En la última colocación 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. Bressworth por dentro. Tonalins por la parte externa. Está en cabeza a cabeza. Brasho Di Ferro está en el tercer lugar. En el cuarto intenta movilizarse el caballo. Tom Filling por la parte interna. Más atrás intenta movilizarse el caballo Samaronte. Mientras que en los últimos lugares quedan Gigi Conquest. Y el cinco El Solitario está en el último lugar. Pasó a la punta el caballo Tonalins. Allá viene por fuera Tom Filling a tratar de buscar a los punteros. En el tercero se queda Brasho Di Ferro. En el cuarto Brasho Di Ferro. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Gostring. Para 1-10-1. El parcial para los seis furrones. Tonalins está adelante. Ataca a Tom Filling por la parte externa. Contra Tonalins que se defiende. Domina el 4. Insiste Tom Filling para el segundo. Brasho Di Ferro está en el tercero. Pero se escapa el pupilo de Enrique Amado. Con otra victoria para el Reyes. No puede, pero le ganó Tonalins número 4. Segundo Tom Filling. Tercero Brasho Di Ferro. Cuarto Gigi Conquest. Gigi Conquest. Cuarto Gigi Conquest.